También, compadre, vean, este proceso de niños que para mí se han podido presentar, menos de un año tiene. Y hoy estamos aportando un grano de arena a este aniversario de la ciudad de Maganqué. Con mucho gusto, listos todos, les voy a presentar a una niña, a la primera mujer, que toca corpiando en la ciudad de Maganqué. Gabriela Salgado, ¿y esto qué dice? Gabriela Salgado, ¿y esto qué dice? Gabriela Salgado, ¿y esto qué dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!